Es como que el que maneja el contrato de Henry y dice un call es cuando quieres que el mercado suba y un put es cuando quieres que el mercado caiga. Y eso no es un call y eso no es un put. Ah, que funcionan para eso, eso es otra cosa. Pero no quieren aprender qué es realmente un contrato call y qué es realmente un contrato put. No lo quieren aprender, solo quieren saber que cuando usted quiere ir en short, usted compra un put. Y cuando usted quiere ir al largo, usted compra un call. ¿Qué pasa? La mediocridad no lo deja aprender la importancia de esos contratos. Y entonces me dicen, el call puede producir que el precio suba. No realmente, porque es un contrato de protección si el precio sube. Lo que pasa es que cuando ven un call y ven que están entrando muchos calls en una zona, se sospecha que el precio va a subir y por eso sube. Pero hay muchas veces que hay un montón de contratos call y el precio cae. Porque son protecciones. Un call es una protección para comprar. Que si el precio se me va, yo puedo comprar a un precio determinado. ¿Y cómo y por qué se inventaron esos calls? Porque la liquidez a veces no existe en ese momento, sino más después. Entonces ellos pueden negociar el contrato con otros compradores o vendedores. Y aparte de eso, algunas instituciones pueden aprovechar que todavía no tienen liquidez para después ejecutar su liquidez más adelante. Imagínate algo así como que si tú tuvieses 100 dólares en tu bolsillo, pero en dos meses vas a tener 1000. Y no puedes comprar hoy una acción que vale 1000 dólares en acción. Entonces tú compras, tú haces un down payment de 10 dólares para que después de esa cosa sube, tú tengas la platica para comprarla. O negocias el contrato a otro que la quiera comprar a ese precio. ¿Me entiendes? Ese es un seguro call. Te protege de que el precio se dispare y tú no compras. Y el put es al revés, es un contrato de sin acciones que tú tienes y que tienes miedo de que el precio se caiga y tú te quedes frito porque no puedes aguantar una pérdida. Y tú dices, bueno, yo puedo aguantar la pérdida máximo a este nivel. Más allá yo no puedo. Si eso cae más, yo tengo un contrato que me protege. Y mientras baja, tú ganas dinero porque el contrato se va valorando. Entonces tú inclusive puedes negociar ese contrato con otra persona o ejecutar el contrato. Pero no, ¿cómo lo enseña? Si va a caer, haces un short, es put. Y si va para arriba, haces un long, es call. Eso es mentira. Sí, para eso se usa. Pero no es correcto la forma en que creen usarlo. Eso es uno de los usos. Es una forma de simplemente protegerte. Se hicieron para eso, para poder protegerte por medio de un contrato de una subida o una caída. Las instituciones utilizan mucho los call para protegerse. ¿Por qué? Porque salir de una posición les cuesta dinero con los taxes. Entonces utilizan contratos puts o contratos call para cuidar los taxes, para no estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. ¿Y cómo hacen eso? Neutralizando los delta. No es lo mismo vender que neutralizar. ¿Cómo es eso, Drew? Porque cuando tú vendes, tienes que pagar impuestos. Pero cuando usted neutraliza, no realmente.